Hola familia de YouTube. Bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez estaremos explorando un paraíso natural de aguas cristalinas llamado Presidio. Acompáñennos a visitarlo. 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 y 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